Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy el Ray y hoy os traigo un video tutorial para mostraros donde encontrar la invocación Christoph, caballero del dragón antiguo es en esta tumba de aquí, que es tumba del héroe santificado y para llegar aquí necesitamos el medallón de Detus, entonces tenemos dos caminos, podemos ir así por este camino de aquí, por aquí, aquí habrá como un portal que nos deja en esta zona de aquí luego seguimos por aquí este camino, por aquí, por aquí, es seguir el camino este y llegaremos aquí, o desde el elevador de Detus, seguir todo reto, por aquí luego aquí así, aquí así, vamos por aquí, bajamos y seguiremos el mismo recorrido ya he subido un video de cómo llegar aquí, porque en esta puerta estará una asesina de los cuchillos negros que es la que nos dará el cuchillo este y tenemos que derrotarla es muy dura, así que tened mucho cuidado y nada, entonces entramos a la tumba y encendemos la gracia tumba del héroe santificado en esta tumba vamos a encontrar muchos objetos, así que los voy a mostrar todos por eso el video va a ser un poco largo, pero como sabéis lo puedes pasar rápido aquí usamos una llave de espada a Petra, si tenéis y aquí tener cuidado, habrá un enemigo de estos, pero vamos que... ah, siempre me olvido de que... de quitarlo... el mensaje aquí tenemos el talismán de semilla Carmesi o Carmesi lo muestro rápidamente aumenta la restauración de PS del vial de lágrimas Carmesi o sea, los estos, cuando lo tomes puedes recuperar más entonces desde la gracia seguimos por aquí bajamos por aquí me voy a poner la linterna para que se vea un poco mejor que está todo un poco así oscuro entonces, por ahí no, venimos por acá también cuidado con estos cogemos este objeto y esto es una pared ilusoria pero antes de bajar por aquí, vamos aquí abajo y aquí tenéis que tener mucho cuidado porque aquí aparecerá un enemigo que es muy fuerte este de aquí es muy rápido así que tenéis mucho cuidado con Valeria Espetral 4 y con Valeria Sepulcral 5 que es muy bueno para aumentar el nivel de nuestras invocaciones entonces subimos y aquí os tengo que explicar una cosa ¿Veis esas gárgolas de ahí? que son esos duendes yo no sé, que están negros pues no le podemos matar aún los tenemos que llevar a la luz esa de ahí aquí lo explican un poco ves que hay una que está normal y esa negra que os mostré no la podemos matar así que nos vamos aquí entonces lo tenemos que atraer a la luz para poder matarlos entonces seguimos por aquí aquí como os digo tener mucho cuidado con las gárgolas esas jugamos los objetos y nos vamos rápido a donde está la luz por aquí solo habrá un objeto así que lo cogemos y seguimos por este camino de aquí a la derecha aquí tenéis que tener cuidado porque si seguimos reto eso se va a romper y nos va a llevar a la parte de abajo pero nosotros vamos a coger primero ese objeto que es una invocación así que nos vamos por las orillas y lo cogemos cenizas de soldado de Leindel y ahora sí nos podemos dejar caer tened cuidado esto va a estar lleno de esos duendes los matamos y al matarlos abrimos aquí la puerta esa con esta palanca tener cuidado con esas cuchillas eso también va a estar lleno de enemigos y tenemos que hacer aquí una cosa porque vamos a ir por un talismán esperamos aquí a que caiga aquí está la segunda entonces esperamos a que caiga y nos montamos en ella y nos vamos a la parte de aquí y vamos a la izquierda a caer en esta zona de aquí esta es la primera cuchilla entonces en la segunda nos subimos en ella y nos tiramos aquí tomamos a todos estos uh, tengo poca vida así que aquí yo iría primero que todo a por los que están arriba que son los que más molestan porque tiran magia entonces matamos a estos y luego sí podemos matar a estos de aquí que son más lentos entonces aquí tendremos un talismán utilizamos una llave de espada petrea aquí está talismán de escudo con blason de dragón más uno lo muestro rápidamente aquí aumenta considerablemente la negación de daño físico cogemos esto que ya sabes que es muy importante es muy bueno la verdad entonces subimos las escaleras y nos vamos por el único camino que hay que lo que nos deja es en el sitio donde caímos veis donde esto estaba cubierto como con una arena se rompió y caemos abajo entonces volvemos a caer y seguimos el recorrido por aquí yo os aconsejo matar a todo lo que veáis y os voy a explicar el por qué cuando pase estas cuchillas al final de este pasillo habrá un gladiador y lo tenemos que derrotar y lo tenemos que traer hasta la luz que está detrás de mí entonces si lo dejamos a todos estos enemigos aquí sueltos lo único que va a hacer es molestarnos y va a ser mucho más peligroso así que es mejor matarlos a todos y ya está aquí tener cuidado habrá uno en un caballo ¿lo veis? nada es como digo matar a todo ya está ya lo hizo por nosotros y tener cuidado con las cuchillas esta es la puerta que tenemos que abrir pero para abrirla tenemos que derrotar a un enemigo que es el que os voy a mostrar y él es una sombra entonces lo tenemos que llevar matamos a ti también tener cuidado de verdad con esto porque siempre son muy rápidos y os pueden matar jugamos todos estos objetos entonces como os dije al final de este pasillo habrá un gladiador y él es una sombra así lo que lo tenemos que llevar a la luz que creo que está allá ¿la veis? para que podamos derrotarlo y él nos dará la llave entonces lo veis ahí está pero le vamos a hacer la jugarreta porque yo quiero los objetos que él está por ahí así que lo atraemos entonces cuando lleguemos aquí nos tiramos por aquí y seguimos con la cuchilla tener cuidado con las cuchillas bueno que lo tenemos aquí a la luz y lo esperamos ¿por qué no viene? ¿por qué no viene? pero ¿por qué no viene? aquí viene aquí viene y lo matamos no sé tenéis que intentarlo porque no sé por qué no quería venir directamente pero bueno y veis abierto una puerta pesada en algún lugar que es la puerta que os dije nos da gran hacha de duelista y aquí se me había olvidado coger esta convalaría entonces nos vamos ya a donde está el jefe que nos dará la invocación que hemos venido a buscar casi me pilla ¿ves? aquí está la puerta entonces nos preparamos no puedo invocarlo porque he gastado ya entonces vamos allá y ya está la verdad es que si ven esto un poco nivel tener cuidado mira nos da la invocación cristo caballero del dragón antiguo y como os digo tener cuidado porque yo ya tengo un nivel alto y por eso no fue tan difícil pero si venís con un nivel bajo puede que sea un poco más complicado y os voy a mostrar rápidamente la invocación que es ¿dónde estás? aquí está cristo caballero del dragón antiguo necesitáis 108 de pc para poder invocarlo y la verdad es que creo que es una buena invocación así que probadla no pasa nada si no la probáis yo siempre utilizo de momento la lágrima mimética pero si la subo de nivel puede que lo que lo pruebe y a ver qué tal es y nada amigos espero que el vídeo os haya gustado darle un fuerte like siempre me ayuda seguirme para más contenido del denrín espero que estéis súper bien y hasta la próxima hasta la próxima